Y les voy a presentar algo que estoy trabajando ya desde hace tiempo y que considero que es muy importante, que es el fenómeno literario de la relectura y lo voy a aplicar a la misericordia de Dios. El fenómeno de la relectura, digo que es muy importante porque lo tenemos que tener en cuenta si queremos captar el verdadero sentido de tantos textos bíblicos, porque gran parte de la Escritura, la Escritura ha crecido en base de la relectura, de la relectura de textos anteriores. Y podemos decir que los mismos Evangelios, ¿qué son los Evangelios? Sino una relectura del ministerio de Jesús, de su vida y de su palabra. Y quiero comenzar pues como citando al Papa Francisco, su bula, como nos dice que la misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Por tanto, es la palabra clave que nos descubre, como vamos a ver, el ser de Dios. Es también la ley fundamental. Podemos decir que todo el decálogo, la voluntad de Dios se resume en esta palabra. Y, por supuesto, nos dice el número 2, el mismo número, que es la vía que une Dios y el hombre. Profecía de la misericordia. Y pongo este subtítulo, la ambivalencia del rostro de Dios misericordioso en los libros proféticos. En concreto, en el libro de los 12 y la relectura de la fórmula de gracia de Éxodo 34, 6, 7. Así, esta conferencia viene a ser una continuación de la de esta mañana, Elisa Estevez, porque ella ha hablado de la fórmula de gracia de Éxodo 34, 6, 7, a la luz del Pentateuco. Yo voy a ver cómo está presente en los profetas y me tengo que centrar, porque si no sería muy amplísimo, en los 12 profetas menores o libro de los 12. Y digo que comienzo señalando cómo la piedad y la fe del pueblo de Dios del Antiguo Testamento perdura la ambigüedad a la hora de presentarnos al rostro de Dios. Y cómo esa ambigüedad también se hace presente en nosotros. Esa ambigüedad que vamos a ver y que está presente en el Antiguo Testamento, porque por un lado nos presenta un Dios misericordioso, con entrañas de misericordia, pero por otro lado nos presenta un Dios airado, un Dios vencativo, un Dios violento. Y digo que esta es una de las preocupaciones también que tengo en mi ministerio y en las clases, y por eso pretendo que los alumnos entiendan esta ambigüedad o esta ambivalencia, que ciertamente es la gran ambigüedad de la Escritura, especialmente del Antiguo Testamento. Y esta preocupación pues obedece precisamente ese libro, esa imagen de un Dios violento. Que digo que es imagen, es imagen que no responde, veremos, al ser de Dios. Al ser de Dios responde su ser misericordioso. Por eso vamos a afrontar esta gran ambigüedad presente en la Escritura. Y parto, y lo vamos a mostrar casi como una hipótesis, pero creo que lo vamos a mostrar, que esta ambigüedad presente en los libros proféticos, y en concreto en los doce, a la hora de presentarnos la misericordia de Dios y por otro lado nos presentan un Dios violento, responde a la relación tan íntima que tienen los profetas con la Torá. Es decir, la dependencia de los profetas de la Torá y de Cotera, los cinco primeros libros, lo que es el Pentateuco, esa dependencia de los profetas con respecto al Pentateuco, pienso que de ahí deriva la ambivalencia o la ambigüedad de presentarnos un Dios misericordioso y por otro lado también un Dios airado. Es claro, y lo vamos a ver, esa presencia de la fórmula de gracia, así se llama, ¿no?, Éxodo 34, 6, 7, fórmula de gracia, porque aparece Dios clemente, misericordioso, rico en amor. Y en esa fórmula de gracia nos ha hecho ver también Elisa Estevez cómo está, inserta, cómo está, pues por el versículo 7 presente, la ambigüedad. Y nos hacemos esta pregunta, ¿esa ambigüedad presente en la fórmula de gracia dada por el versículo 7, 34, 7, que no perdona, que castiga hasta la tercera y cuarta generación, en qué modo esa ambigüedad está presente en el libro de los doce profetas menores? Ahí tenemos la fórmula de gracia, el vocabulario característico de la misericordia, Dios misericordioso, clemente, rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor, y la ambivalencia viene a partir del versículo 7, pero no los deja impunes, que castiga la culpa de los padres o los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a ver si explicamos esa ambigüedad. Y lo vamos a hacer en tres grandes capítulos. Primero, vamos a ver la dependencia del discurso profético respecto a la Torá de Moisés o al Pentateuco. En segundo lugar, vamos a ver esa fórmula de gracia, cómo está ahí presente la ambigüedad, y la persistencia de esa ambigüedad en la relectura que hace el libro de los doce, de esa fórmula de gracia contenida en Éxodo 34. Preparados, por tanto, para este viaje. Y prácticamente todo lo que digo está en las pantallas, porque como es una hora no muy propicia, así si alguno se despista el pensamiento, le lleva a otros lugares, o se en sí misma en sí, pues se pueden despertar y seguir el discurso. La dependencia del discurso profético de la Torá de Moisés. Ahí podemos decir que la unidad del Antiguo Testamento le viene dado fundamentalmente de su primera parte, Torá o Pentateuco, o ley. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, como bien saben, el hebreo lo llama Tanak, y esas consonantes responden a las tres partes en que el hebreo divide la Biblia, y también nosotros, Ta, de Torá, Nebiín, profetas, Ka, Ketubín. Pues bien, así comienza. El primer libro profético para el hebreo es el libro de Josué, comienza así. Moisés habla a Yahvé, y habla al sucesor de Moisés, Josué. Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba, pues, pasa ese Jordán, tú con todo ese pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los israelitas. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Aquí es lo bien, lo interesante. Sé, pues, valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. Lo que significa que ya el primer libro profético, por eso digo, la dependencia de los profetas con respecto a la Torá, o ley de Moisés, o Pentateuco. El primer libro profético, Dios ya está ordenando a Josué que tenga en cuenta en cumplir la ley que te dio mi siervo Moisés. Es más, dice, no te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios. Medítalo día y noche. Y si vamos al primer salmo de la tercera parte de la Biblia, los Petubín, lo que nosotros también llamamos sabios, pues veremos que comienza así. Dichoso el hombre que medita la ley de Dios día y noche, la ley de la Torá. Por tanto, ya tenemos. Es más, toda la monarquía está sometida también a la ley. Así, cuando está muriendo Moisés, digo Moisés, David, este es el testamento que deja a su hijo Salomón, que nos recuerda las palabras que Dios dirige a Josué en el primer libro profético, el libro de Josué. Dice así, qué bonita expresión, una bonita metáfora que antes hablaban, una bonita metáfora, yo me voy por el camino de todos, la muerte. Ten valor y sé hombre, guarda las observancias de Yahvé tu Dios, yendo por su camino, observando sus preceptos, sus órdenes, sus sentencias y sus instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Pues ciertamente, este es el legado que David deja a su hijo Salomón. Su última voluntad, que guarde y tenga en cuenta la ley de Moisés. ¿Para qué? Versículo 4. Si tus hijos guardan su camino para andar en mi presencia con fidelidad, con todo su corazón y toda su alma, ninguno de los tuyos será arrancado sobre el trono de Israel. Por tanto, la monarquía depende, la monarquía, si Israel es fiel a su Dios, tendrán monarquía, habrá un descendiente, siempre sucesor de David. Y si el primer libro, Josué, dice, ten en cuenta la ley de Moisés, el profeta tiene que mirar la ley de Moisés, el último libro del canon, de la Biblia hebrea, el libro de Malaquías, el último capítulo, hacia los últimos versículos, de nuevo, las últimas palabras del último libro de la Biblia, nos remiten también a la Torá. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horet, preceptos y normas para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés. Por tanto, vemos la dependencia de los profetas con respecto al Pentateuco, a la Torá. Y que ya vamos a ver, pienso que por esa dependencia, en parte, se explica la ambigüedad que encontramos en los profetas, en concreto en el libro de los doce, esa ambigüedad a la hora de hablarnos del rostro misericordioso de Dios, pero también aparece la nota de un Dios que castiga, de un Dios airado.